Y ojito amigos porque hay polémica en el fútbol catracho y es que aparentemente después del partido entre el Victoria y los lobos de la UPN mucha gente está diciendo que el Victoria se dejó ganar ante los lobos de la UPN y mucha gente está atacando pues a Salomón Nazar el director técnico del Victoria que creen que él fue quien vendió el partido para que los lobos de la UPN pudieran sacar los 3 puntos en este partido y mucha gente la misma afición del Victoria está totalmente molesta con el entrenador pues Salomón Nazar que pues lastimosamente perdió 0 a 1 ante la visita de los lobos de la UPN que pues en este caso si los lobos perdían en este partido podrían estar liquidando pues prácticamente el descenso pero es que aparentemente amigos la afición del equipo de la Jaiba está totalmente molesta con Salomón tanto así que lo están señalando de que él recibió dinerito amigos, dinerito por parte de los lobos de la UPN para poder dejarse ganar no sé qué opinan ustedes correspondiente a esta información la verdad yo no lo veo de esta manera pero no sé si realmente Salomón Nazar se vendió podría pasar problemas internos en el equipo del Victoria y por qué no también podría afectar pues a la directiva que en este caso pues está con bastantes problemas entonces no sé qué vaya a pasar amigo la verdad que pues tiene que generar bastante tranquilidad y en este caso pues los lobos de la UPN lograron sacar 3 puntos totalmente vitales donde pues esto del descenso se va a definir en las últimas fechas ya que pues si miramos la tabla del descenso podemos encontrar pues a equipos que están peleando el descenso que son el Victoria con 34 puntos bueno el Victoria ya se salvó el Victoria por eso perdió el partido de ayer porque ya está totalmente salvado y los únicos que están en la disputa para ver quién va a ser el descendido sería el Vida con 29 puntos y los lobos de la UPN con 27 o sea si el Vida logra perder el día de hoy contra la Real Sociedad y los lobos de la UPN ganan su siguiente partido estarían dejando fuera el Vida de la Ceiba por eso es bastante grave este último partido estos últimos partidos que están jugándose en la Liga Nacional para ver quién va a ser el descendido así que bueno amigos dejamos ustedes en la caja de comentarios sus respectivas opiniones vamos a estar leyendo sus comentarios y díganme ustedes si realmente creen que Salomón Nazar se vendió para regalarle los 3 puntos a los lobos de la UPN así que bueno esto ha sido todo por este video y nos vemos en un próximo video tech m es me no 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 no